Camila, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien Hoy venimos Día de Juegos con los muchachos Y tenemos toda una mesa de retos Y bueno, cada quien va a probar Lo que le toque Bueno, me la dio a mi mamá ¿Perdón? No, usted es la que siempre quiere Salir sin pagar los retos Así que nada Hoy dice La primera El chico que implica es que Hay que darle vuelta al papel Ya, el papel para el papel Y al donde se rompa Pues... Yo por lo que tengo Aquí tenemos que probar Salsa de soya con papel higiénico ¿Cómo vas? Luchado Es claro Papel higiénico con sensor Así que mejor Las damas comienzan Así que pongan ejemplo Pongan ejemplo, maguito Juegue, juegue, juegue Harta concentración Concentrada La mejor parte es acá Billetito O sea que si... Ahí ¿Qué haces, maguito? No, ella tiene su... Ah, ella tiene su... Vamos, maguito, vamos Vamos, maguito Vamos, maguito Ahí está con una Ay, se está tocando Vamos, maguito, vamos Mami Mami, mami, mami Mami, mami Mami, mami Mami, 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 mami, mami Vamos, maguito Vamos Incéntrate Ay, ay, ay Pane, mami Pane, mami Pane, mami Pane, mami Pane, mami Pane, mami Dale, maguito Dale, maguito Vamos, maguito Tú puedes Sería bonito De un programa Pueblo Vamos, vamos Yo creo que sí Porque así no Toda la noche Pues, maguito Ya, después de maguito Todo el mundo Concordado Sí, me parece No, no, no No, no No, no No, no No importa Que no muere el juego A ver Oye Oye ¿Qué está haciendo? 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 Sí 5 Cinco Vamos, nego Vamos Vamos, ¿qué puede? Vamos Vamos, un mechico Que me voy a dar un mechico Un mechico Vamos, maguito Háganme Eso, maguito Eso, eso Eso, maguito Vaya, maguito Uy Uy Uy, ve Está en la línea del ajo Está en la línea del ajo Está en el papel, solo lo está jalando No, el vaso también está en el ajo Está en el ajo Sí, está en el ajo Y se quedó en el ajo Mira Mira, veis un chiquito Está en el ajo Sí, por favor, mi amor Comete el ajo Y se mete el ajo Sí, sí, sí Comete el ajo, por favor Comete el ajo Maguito, cómete el ajo Comete el ajo, por favor Comete el ajo Sticker Hazle sticker Haga su sticker Familia, haga su sticker Vamos, vamos, vamos O sea, otro sticker Familia, haga su sticker Por favor, el que tenga Todas las stickers bonitas, pasenlo Máscalo, trágalo Mástiquelo 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 Por favor Mástiquelo No has masticado nada Sí, siempre Sí, no mames No mames No merda Ahí está, ahí está Mástiquelo Mástiquelo Máscalo 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 Y Máscalo 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 ¿Qué pasa?, ¡No! ¡Amenes! ¡Por pareja! ¡Amenes! ¡Majito, amenes! ¡Si es por pareja, tuvo tiempo con un malo o conmigo? ¡No! ¡Es un triángulo amoroso! ¡A vosotros! ¡Primo! ¡Yo le estaba imaginando a ti! ¡Hey! ¡Por favor! ¡Guau! ¡Somos felices! ¡Vamos! ¡A ver, ñeña! ¡Tengo miedo! ¡No quiero! ¡No me gustan los sapos! ¡Vamos, ñeña! ¡No, no! ¡Si tú ganas, eso no se vale! ¡Si! ¡Yo no puedo ganar! ¡No! ¡No! ¡Todas las semanas! ¡Claro! ¡Vamos, ñeña! ¡Vamos, ñeña! ¡No! ¡No, no! ¡Si tú ganas, no se vale! ¡No! 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 ¡Vamos, china! ¡Vamos, china! ¡Vamos, china! ¡Vamos, china! ¡Mujeres del poder! ¡No! 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 Tiene agua suficiente, no sé yo Vamos chino, vamos Vamos chino, vamos Vamos chino, vamos chino Vamos chino, vamos chino Vamos chino No chino Ay chino Yo merezco cambiar su papel, si su papel ya te ha sentido No, ya no Se cambió, se cambió Uy Uy, ya puedes, ya puedes Te te pasa Yo, yo todo lo puedo Si me lo propongo Por acá no porque se va mucho A ver No, no, no No, no, no A mi no me van a ponerse de lloría Repetición, va No, no, no No me puedo No, es poñonada, estamos por acá Estamos alejados de la mesa No, yo pensé Un besito Un besito Un besito Un besito A ver, tú estabas pidiéndole un besito No, no, no No, no No, no No, no, no Un besito Un besito Si no me besa, si no me besa yo me quito el anillo Quíralo, quíralo Quíralo Supone que el matrimonio es en la salud y en el funeral ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que hoy no puedo comer No, no No, no, no No me guste nada No, no se puede Claro, no se puede Bueno, pues podemos hacer la siguiente No, 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 se voy a tomar Entonces, 1 de 2 Te doy el chance, te damos el chance No, no, es dulce Ya, vos estás en su oportunidad No, y eres un nene O ya, eres un hombre soltero No, 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 no Esta noche, esta noche Parece que me quedo soltero No, que no me quede dar ni un beso No me di a mi Uy No me quiero meter en problemas A ver, a ver Tiene que estar contigo En ganas todas las perdedades Ya te pasa, ya te pasa Ponle su lugar No, 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 no No, 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 no Yo soy tu No, 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 no No, 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 no No, no 3, 2 No, no, no Tiene que compartir Por favor Tiene que compartir Tiene que compartir ¿Quién quiere? No, no, no Se voy a... Claro Claro ¡Claro! 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 ¡No hay, no hay cuchara! ¡Una cuchara por favor! ¡Si hay! ¡Cuchara si hay! ¡Cuchara si hay! ¡Bastante! ¡Lalito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Puedes tomar cebolla! ¡Así que formigaste y no puedo dejar que comerte la tuya! ¡No me debo partir! ¡Eso! ¡Si te toca cebolla me la comigo! ¡Ya! ¡Qué bestia! ¡Eso es amor! ¡Eso es amor! ¡Eso es amor! ¡Eso es amor! ¡Es voluntario! ¡No me toco a mi! ¡Ya no! ¡Nos toquen su juego! ¡Hasta no me van a poner estas reglas! ¡Es voluntario papi! ¡Ya! ¡Hasta no me toquen su juego! ¡No te llamas! ¡La cosa es comer! ¡No dice la felicidad! ¡Pero está en la cuchara! ¡Una cucharada! ¡Una cucharada! ¡Una cucharada! ¡Ese es mi amor! ¡Una cucharada! ¡Me gustó esa frase! ¡Si! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mira, paseada! ¡Está bien! ¡Una sola! ¡Mira, cuéntame! ¡Mira, cuéntame! ¡Mira, cuéntame! ¡Mira, cuéntame! ¡Mira, cuéntame! ¡Mira, cuéntame! ¡Está nervioso!